... ...entonces quería conocer de primera mano y demostrar... ...que los sueños, las ilusiones... ...se consiguen pues simplemente... ...dando un pasito hacia adelante y con el apoyo de muchos amigos... ...la idea de los 1500 que es un proyecto de crowdfunding... ...y fue precisamente eso. Montando mi bicicleta en solitario... ...o sea, arrastraba un carro que pesaba 40 kilos... ...y todo era autosuficiencia prácticamente... ...salí de Granada con 5 euros... ...y ese era mi objetivo... ...es decir, volver a Granada otra vez con la experiencia vivida... ...con detectar esas necesidades que tiene el emprendimiento en Andalucía... ...y ver de qué manera con 5 euros eres capaz de mantenerte... ...pues prácticamente un mes que duró la experiencia... ...está pedaleando sin necesidad de más. Cuando llegaba a cada una de las ciudades... ...daba una conferencia de aproximadamente hora, hora y media... ...gente que sea capaz de dejar lo que está haciendo... ...porque no es feliz... ...y emprender un proyecto empresarial. Que en Andalucía hay mucha generosidad... ...que se puede emprender... ...que hay mucho talento, mucho capital humano... ...y que lo único que hace falta es mover algo dentro de ello. Lo mejor de la experiencia es la soledad... ...porque te da mucho tiempo para pensar, para meditar... ...para trabajarte a ti mismo como persona... ...lo peor a la vez es la misma soledad. ¿Qué es emprender? Ellos me decían, emprender es montar una empresa... ...yo les decía, no, emprender no es montar una empresa... ...emprender es empezar a liderar tu propia vida... ...ser capaz de acompañar en un proceso de cambio a las personas... ...es mi pasión ahora mismo. ¡Gracias! 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 Gracias.